La escuela básica de aeronaves remotamente tripuladas fue fundada en el año 2014 en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate Nº 3 en el municipio de Malambo Atlántico. El objetivo es liderar y enfocar la capacitación del personal de operadores de aeronaves remotamente tripuladas de la Nación, así como capacitar al personal de operadores mantenedores del sistema ScanEagle, igualmente a los analistas de video de los diferentes equipos especiales con los que cuenta la Nación. Y estamos dictando un curso de BIRS y simultáneamente y muy próximamente vamos a capacitar a los operadores externos del equipo Hermes 450 y 900. Los beneficios son muchos, especialmente estas aeronaves brindan la capacidad de tener una mayor autonomía, un mayor alcance, un mayor tiempo de sostenimiento en el área de operaciones. Al ser operados remotamente tripuladas, sus operadores no estarán expuestos directamente en el área de operaciones. Asimismo, se podrían hacer relevos durante las misiones de vuelo, aumentando el tiempo de permanencia muy superior a las aeronaves tripuladas. Desde su fundación, la Escuela Básica de Aeronaves Remotamente Tripuladas, muy conocida a EVAR por sus siglas, ha capacitado más de 700 alumnos. Se han dictado más de 1.800 horas de vuelo en los simuladores de vuelo. Este personal que se ha capacitado pertenece a las Fuerzas Militares, Policía Nacional, así también como la Fuerza Aérea de Chile, Fuerza Aérea del Perú, Fuerza Aérea República Dominicana, Ejército del Aire Español, Parques Naturales, entre otros. Las aeronaves Scan Eagle, como la que tenemos acá al fondo, su principal misión son misiones de búsqueda, reconocimiento visual en las áreas de operaciones. Estas aeronaves cuentan con una gran ventaja que también puede ser utilizada, como se está haciendo actualmente, en el tema de detección para la extinción de incendios por parte de las aeronaves helicoportadas con que cuenta la Nación. Actualmente Colombia es un referente a nivel de Latinoamérica, donde ha recibido y tiene proyectado una certificación internacional a través de la Casa Fabricante Incito, donde sus instructores, sus alumnos, igualmente que la Escuela Básica Aérea, va a ser certificada por la Casa Fabricante para dictar cursos internacionales. Le puedo decir a los colombianos que las aeronaves remotamente tripuladas comparten el espacio aéreo colombiano, volando conjuntamente con aeronaves tripuladas, haciendo operaciones más seguras y más eficaces y de menos costos para la Nación. Somos la nueva generación, volamos al futuro.